Entonces, definitivamente la solución podría ser entonces una rebelión de parte de las fuerzas armadas. Esa es una de las soluciones. De hecho, cuando estamos revisando lo que establece la Constitución Nacional para salir de ese régimen nefasto, tenemos la insurrección militar, que hemos dado una explicación amplia a nivel internacional para que entiendan que si en estos momentos los militares en Venezuela se alzan en armas, no sería algo inconstitucional. Al contrario, estarían actuando de acuerdo a lo que establece la Constitución de nuestro país y estarían devolviendo el imperio de la ley. Primero que nada, el gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno democrático elegido por el pueblo de manera legal y honesta. Es un gobierno sobre el cual pesa una acusación de fraude que todavía no ha podido ser desmentida. Y también el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido el delito de traición a la patria al permitir la presencia de elementos castristas dentro de Venezuela, al permitir la presencia de la guerrilla colombiana. Y eso está tipificado en nuestra Constitución Nacional como delito de traición a la patria, ante la cual los militares tendrían que actuar y dar bases. Primero, para expulsar a los extranjeros, a los castristas hay que sacarlos del país. Segundo, apresar a los delincuentes venezolanos que permitieron ese delito. Y tercero, para darle solidez a un gobierno de transición que le devuelva la democracia, la libertad a todo el pueblo de Venezuela. Esa es una de las salidas. También está la salida de la Asamblea Nacional Constituyente que no luce muy atractiva, sobre todo teniendo en cuenta que el principal participante que tenemos allí, aparte del pueblo organizado, es un Consejo Nacional Electoral que actúa como un ministerio de elecciones del régimen de turno, que actúa como una extensión del Partido Socialista Unido y que para nada es confiable a la hora de realizar un cuadro electoral. Y está la establecida en el artículo 350 de la Constitución Nacional que tácitamente establece que el pueblo de Venezuela, fiel garante a sus costumbres y a sus tradiciones, podrá desconocer a cualquier régimen que viole la Constitución Nacional. Y en este momento, pues, sobran las condiciones que demuestran que Nicolás Maduro y la pandilla de delincuentes que lo rodean han violado la Constitución, la han pisoteado y el pueblo organizado puede desconocer ese gobierno para dar paso a una transición hacia la democracia. Cuando hayamos de pueblo organizado, ¿podría ser una huelga general, una manifestación general? ¿Iriste a las armas también el pueblo? Una protesta de calle sin retorno. Una protesta de calle sin retorno. El pueblo de Venezuela completo en las calles presionando hasta tanto Nicolás Maduro salga del poder. Obviamente eso pudiera generar la violencia de ciertos sectores de la población que están armados y que apoyan al régimen de turno y ahí es donde interviene la Fuerza Armada, descontenta la Fuerza Armada que tiene el control de las armas para devolver la garantía de seguridad al pueblo y devolver la democracia dentro del país. Pero eso tiene que pasar básicamente, primero, la resistencia requiere de dos valores importantes. Primero, el compromiso de la sociedad venezolana organizada. Y segundo, un liderazgo que esté a la altura de ese reto histórico y de ese compromiso. Esperemos que en los próximos días se sigan desarrollando de manera contundente y fuerte esas asambleas de ciudadanos que le están devolviendo la capacidad al pueblo de organizarse y de resistir para sacar al régimen ilegítimo que nos desgobierna en este momento.